Hola amiguitos de Youtube Estamos en un video de Halloween y me disfracé de Pampilo y miren me voy a comer esto así sale sangre miren chicos se me puso el estilo milero me comiste sangre chau amigo chau amigo chau amigo miren como quiero mi boca like a ver si son ranes u otros amiguitos del luchugano chauил